WOOOOM Pará, hijo de puta. Me ve la cabeza, dejáse el sorridito así de mierda El urn. Ah está en auto. Se quejó buggeada mi AK, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. What the fuck? What the fuck? What? Vino a la... UUGHUHGHHGHHGHGHGHGHCHHGHGHGHGHHGHHGHH! Me chuparía la garriga en este momento Me movia un centenetro y me moria con tu fono Me dio 46 Ah, yo no me dio con el 90 No puedo salir de acá Estoy con balas, me tomo con mi fuego Me quedé, mijo No estoy en mi mei Alto retraso Como no estoy en mi mei 70 en uno 70 en uno Contro, contra Maxi Ah, como sabe el mamahuevo Falotealo, falotealo hasta dos tiros Oh, no Ay, le pegaste boludo Le peguen la cabeza, primera 27 Caminale, caminale, caminale Caminale, caminale La goza que estas ahi No te pierde No. No te pierde Jajaja Ya esta, caaste Vamos a ganar ya Ahi, el timing Se puso la de puta El clutch Se viene la mamá Se viene la mamá Se viene la mamá Te izquierda Germix Cementerio, cementerio 1 Cementerio Cementerio tocado Hijo de puta que me disparas Maxi por que me disparas men No pueden ser vergas boludo no pueden ser tampetes Por que me disparaste ahi hijo de puta Men What the fuck boludo Si me dieron sherrys Pero men La perdimos porque me disparaste Maxi What the fuck boludo Me disparaste Apretar acoso a Maxi y atacó un compañero pelotudo Pero le estaba disparando al chabón Y pensé que me disparaban de biblio Hijo de puta la concha de tu madre Más buco de mierda Para que me disparas la recalcada concha de tu madre Que hijo de remil puta boludo Sos un hijo de puta boludo No 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 que hijo de remil puta No que hijo de puta Te vea vamos a ver Ah no Si espera son 3B No anda para dejas 3B la primera boludo Claro No sabe nada Le remetea Ven acá Salgan de ahí Salgan de ahí No no me dejes boludo Mirá pero no no es allá Matalo No puede ser boludo El piloto de ese le hace de mata con la rama No te sirve No te sirve Ah CT boludo No estoy diciendo Si tanto gritando boludo no puedo escuchar Me clavones Venga ya esta Ahi estaba bloqueado Se dice ley Que onda Tino todo tranqui Vete Tino Vete Tino Vete Tino jugar Tino puto Puto Tino por favor Vete carriando a Tino Que momento escribida eso me puedes explicar? Si si burudo No va a pelar Hello Motherfucker No 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 What? Oh Hola Que le pus Es normal No 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 pero el otro fue, el otro fue mucho mejor men ah le llego a dar ese y no entiende nada corralo, corralo, corralo dale la concha de tu puta madre madre joder que hijo de revivir puta no se moría más boludo dejate de joder eso no clipería chave tu puta ma y estoy estudiando cine digamos, es cine y me voy a especializar en lo que es ooooh, vay de suu que le tuu que le trae el humo que le trae el humo que le trae el humo no me ay, háganme un clip de ese tiro por favor fue super random boludo ¿mejor es? ¿te subieron baby? si su propia rea que vamos, va, vi tenemos nuestro laborela ahora ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? che, bajaron ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? lo bajaron ¿qué? S竹 de chupapija ¿me estas jodiendo? que te bajaron de rango que carajo otra vez no no para 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 lui hazme un clip por favor ¿ подт? que si, lo bajaron what boludo te bajaron ganando una partida play me come coge OHH GUize Mirá como quedó Boludos pero me hizo el googly Me hizo el googly Los 5 minutos esta ahí Esa kill Esa kill fue para vos Easy Isi Otra mas Miras, ahi asistiendo Nooo Que me espera ahi, que me espera ahi Tras, tras Uy, que poco que soy, boludo Cuidado, quedate, quedate Quedate Beto No puede nada Su madre, boludo Que paso ahí Uy, me suben de rango Easy peasy A mi también, boludo Si Que juego generoso Que juego generoso, la verdad que si eh A ver si Tiene di rango básicamente Imaginada Si